El Centro Comercial Unicentro está de aniversario y quiere celebrarlo por todo lo alto con la comunidad nariense, 10 años apoyando el proyecto empresarial de familias en Pasto. Desde el Centro Comercial Unicentro es muy grato para mí enviarles un saludo en estos 10 años cuando Unicentro Pasto ha contribuido al desarrollo comercial de la ciudad. Son 10 años en que todos los comerciantes, locatarios, propietarios han colocado todo su esfuerzo para mantener una dinámica comercial exitosa. Pasto se ha visto muy gratamente beneficiado por la llegada de esta marca Unicentro a Pasto. Y esto ha logrado un gran desarrollo que nos ha posicionado como uno de los mejores centros comerciales del país. Una grata experiencia para el gremio de comerciantes que hacen parte del Centro Comercial Unicentro, una familia al servicio de la ciudadanía nariense. Dentro de estos 10 años que me llenan de satisfacción, tuve la fortuna de estar el día de la inauguración, que me parece extraordinario y todo el recorrido que hemos tenido a través de este tiempo, del éxito que significa para Pasto el tener este centro comercial. Todos los días tenemos nuevas experiencias. Mil felicitaciones al cumplir los 10 años de estar en nuestra ciudad de Pasto. 10 años del Centro Comercial Unicentro, celebrándolo con toda su clientela e invitando a seguir apoyando el trabajo de los comerciantes locales.